¿Qué día se vio el estudio que tenía Venezuela hacia su rival, el equipo de República Dominicana? Buenas noches. Bueno, la verdad que estuvieron, estuvimos muy bien en defensa. Yo soy un gran equipo con una efectividad increíble y creo que mantuvieron el segundo tiempo con los tiros libres. Nosotros tuvimos que ser agresivos para no dejarlos jugar, pero creo que nos llevamos un juego que nos hacía mucha falta. Profe, ¿qué diferencia notó entre el equipo de esta noche y el de los dos primeros encuentros? Bueno, el de esta noche es la selección que todos queremos. Anteriormente era el inicio, nosotros hemos traído algunos problemas con el acoplamiento, porque por lesiones, la presión de la gente, pero bueno, ganar ayer ya nos liberó y hoy jugamos bien. ¿Qué esperamos de Venezuela para los próximos encuentros? Ojalá que sea esto, Dios quiera. Nosotros queremos esto y me parece que hoy puede ser. Sabemos que este torneo es difícil, lo ven todos. Cualquiera le está ganando a cualquiera. Espero que empecemos hoy. Un mensaje al pueblo venezolano. Muchísimas gracias por el apoyo. Me encantó cómo estaba hoy esto el poliedro y nosotros realmente jugamos para ustedes, esa es la verdad. Palabras del profesor.